En medio de una convulsa España a mediados del siglo XIX, nace una mujer en Granada que tenía todo. Posición, buena familia, fortuna. Con 15 años, es excelente pianista y, según cuentan las crónicas, muy diestra en labores artísticas con una delicada sensibilidad. Habla el francés a la perfección y es muy buena tiradora al blanco y experta amazona. Se quedó sin madre a los 7 años y dedicó media vida a cuidar de su familia, especialmente de su padre, pero la vida entera se la dedicó a Dios sin dejar sus obligaciones jamás. Una mujer que con la muerte de su padre hereda una gran fortuna que distribuye a manos llenas a todo aquel que lo necesita. Generosa, con sangre misionera y apoyada siempre en la oración. Todo empezó aquí. Su nombre, María Emilia Riquelme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!